33 y remolcada 22, Castro le da la ventaja al equipo de los bravos que llegaron bravos de verdad a Maracay y en el zurdo del batazo hacia la parte derecha cae de gir rápidamente la tiene Denny Phipps devuelve al cuadro y el imparable de Micaela Micaela amor con sabor se paga está respondiendo José Martínez con su indiscutible 49 estos números repetimos valen para los registros de temporada regular vean allí entonces la repetición hombre en la inicial sin a Oches Martínez buen manejo de las marcas